Las raíces de la ecuación x por x menos 1 igual 20 son Para encontrar las raíces, primero vamos a ordenar la ecuación Y enseguida podríamos aplicar la fórmula para la ecuación de segundo grado, pero generalmente es más fácil factorizar y más corto Así que repartimos la x, los signos serían menos y más Números que multiplicados den 20 y restados den 1 serían 5 y 4 Por lo tanto x1 vale 5 positivo con el signo cambiado Y x2 vale menos 4 con el signo cambiado Entonces las soluciones son 5 y menos 4